El Jardín de los Presentes, un programa pensado para hablar de la cultura rock. Jueves de 21 a 23 por www.radiosoe.com.ar Y desde el barrio porteño de San Cristóbal, transmite SOE, 7 años llevando lo mejor del rock and roll argentino al mundo, a través de www.radiosoe.com.ar y en su frecuencia modulada de 107.1 MHz. Radio SOE, condenados de rock, vivamos. Usted se ha comunicado con el Jardín de los Presentes. Por favor, deje su mensaje después de la señal. ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Elea de Resistencia y lo quería invitar a beneficio de los comedores de la zona. En la plaza El Tejadito, Chiquita López, Bajo Estatus, Hip Hop, Reggae y Resistencia, con los que hay que estar siempre. Nos vemos, no te olvides, domingo 26, en la plaza El Tejadito de Merlo. Traer un alimento no perecedero y una leche. Nos vemos. ¡Diamán! Un saludo para Lea, bajista de Resistencia, por dejarnos su mensaje en el contestador del Jardín de los Presentes. Y pasamos de un lado a otro, pasamos de rock en Arbaja hacia Ramones. Porque tenemos con nosotros a un periodista, escritor también, que ha hecho un trabajo maravilloso sobre Ramones, sobre esta banda ya argentina también, por supuesto, adoptada hace muchísimo tiempo. Y es el señor Cococho Barberón, Gerardo Barberis, perdón. Te saluda Mariano, buenas noches, gracias por estar acá. Gracias por invitar a toda la gente que aplaude también. Gerardo Barberán Aquino, para ponernos, pero me podés decir Cococho. Te podemos decir Cococho, ahí está, perfecto. Adelante, no hay problema. Bueno, Cococho... En el libro aparece Gerardo, pero en realidad... Sí, 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 porque aparte, bueno, ¿viste que el Facebook es nuestra carta de presentación? Muchas veces, y ahí aparece como Cococho. Exacto, si no, hablas con mi papá. Ah, claro, ahí va, ahí va, pero bueno. Aclarado esto, entonces, bueno, nada, vamos a empezar a conversar un poquito, Cococho, entonces, acerca de este libro, de Ramones, que fue presentado en la Feria del Libro, allí estuvimos con Laura Totonian, estuvo también uno de los chicos de Ataques 77, Leo Decheco, Sonia Chamá, también es un bonito acústico al final, y bueno, contanos un poquito cómo fue gestado este libro, cómo lo fuiste pensando, cómo nace la idea del libro. Nace a través de, bueno, muchos años de escuchar Ramones, obviamente, seguir la historia, uno cuando tiene un poco de, como bueno, como decías vos, soy periodista, tengo inquietudes que van más allá de solamente escuchar la banda, tipo, quiero saber dónde pasó tal cosa, dónde fue tal otra, qué pasó cuando hicieron tal cosa, o sea, entonces, todas esas inquietudes fueron acumulándose, algunas veces se fueron respondiendo con los años, cuando empecé a conocer gente que tuvo que ver, o que tocó con ellos, se iban aclarando, y en un momento dije, bueno, hay demasiada información adentro de la cabeza, tengo que hacer algo con esto, en un momento pensé que iba a ser una, como una nota larga, y nunca dije, bueno, voy a escribir un libro sobre Ramones en Argentina, pero pensé que iba a ser una nota larga, y no me puse ningún límite, o sea, ni siquiera me comprometí con ninguno de los medios para donde escribo en hacer esa nota, solamente dije, bueno, voy, y cuando, voy a ver hasta dónde llega, y si da para más, da para más, y si no, me quedo ahí en la nota, y bueno, empecé a entrevistar gente, cada uno que entrevistaba me decía, bueno, anda a hablar con tal otro, porque él te puede contar mejor, o porque él estuvo, o porque él no sé qué, entonces iba, buscaba a esa otra persona, esa otra persona me contaba más, se me abrían otras puertas, hasta que en un momento era como claro que era un libro, y no, una nota larga, pues no me iba a entrar tanta cantidad de personas o testimonios, y bueno, ahí encareé y dije, bueno, es un libro y hay que hacerlo. ¿Y en ese trayecto que te iba llevando una cosa a la otra, fuiste madurando la idea ya, o una vez que tenías un conjunto de material, un montón de material, ahí lo tenías que definir? No, no, ya estaba claro, el eje o de la nota o del libro estaba claro, que era una crónica desde 1987 hasta 1996, yo no quería contar nada por fuera de eso, no quería ni contar la previa, porque es algo que aparece en todos los libros, en todos los documentales está, todos los años del CBGB, después la pelea entre Joe y Johnny, todo eso, eso está, ya está contado y ya está bien contado, no era necesario meterme ahí, si era necesario meterse en lo que pasó entre el 87 y 96, porque esa era nuestra historia y ese era el lugar donde yo podía encontrar nueva información para aportar, porque para aportar lo que ya todo el mundo sabe no tenía sentido. El recolto del corazón entonces tiene que ver con Ramones y su vínculo con la Argentina. Exacto, y perdón, y lo que decía recién, antes del 87 nada, y después del 96 tampoco, porque en realidad después del 96 hay un poco más de historia de Ramones y Argentina, porque Didi Ramón viene a vivir a Buenos Aires en un tiempo esporádicamente, entre La Plata, Banfield, Lomas de Zamora, estaba como pululando por todos lados, eso fue en el 2000, y es muy difícil, eso sí, es muy difícil encontrar bien qué hizo en esos años, porque todo el mundo tiene información distinta, y yo lo vi en La Plata, y yo lo vi en Citibel, y yo lo vi en no sé dónde, y no sabes bien dónde estuvo, porque tampoco es para confiar con las personas que te dicen que lo vio, porque a lo mejor lo vieron en un colectivo, y qué sé yo, a lo mejor estaba de paso, no sé si vivía ahí en ese lugar, entonces eso es más difícil, entonces no me quise meter tampoco con la parte, entonces el recorte es solamente del 87 al 96, obviamente después se extiende en un epílogo donde se cuenta cómo se resolvió toda la historia de Ramones, que tiene un final, que es cuando fallece ya Tommy, y muere toda la alineación inicial, original. ¿Cuándo empezaste con el trabajo en sí? Sí, y la primera entrevista la hice fines de 2014, en noviembre de 2014, con Marqui Ramón, yo con él ya había hecho entrevistas previas, pero la primera entrevista que hice, consciente de que bueno, esto es para contar Ramones en Argentina, fue esa, en noviembre de 2014, y después me tomé todo el 2015 para terminar de juntar testimonios, 2016 lo escribí, y 2018 se publicó. 2018 se publicó, o sea el año pasado, y tuvo una presentación, la verdad que a todas luces ahí, en la Feria del Libro, con unas jornadas, fueron dos o tres charlas que se dieron, ¿no? Sí, 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 estuvo bueno, eso en la editorial Gourmet Musical, la verdad que se puso las pilas con eso, tenían un montón de, bueno, ellos tienen un montón de títulos que están mostrando, y ahí buscan, se ocupan de buscar el mejor lugar para cada uno de los libros, y realmente salieron, bueno, tres presentaciones y algunas otras cosas que no eran presentaciones, sino entrevistas o cosas que había por ahí en los stands de la Feria del Libro, estuvo buenísimo, yo por mi cuenta no lo hubiese hecho nunca, por eso estuvo bueno que la editorial haya tomado esa iniciativa desde el comienzo del libro, desde publicarlo obviamente, después también todo lo que puso a disposición su equipo de prensa, como hace con todos los libros, pero digamos, se movieron mucho ellos, yo intenté moverme, pero con mis contactos, digamos, con la gente que conozco, eso sí me dieron una mano, pero después la editorial sí encontró muchos lugares donde acceder a los que yo no hubiese accedido, porque también te insume un montón de tiempo dedicarte a eso, a ver dónde, y eso es justo lo que yo no tengo, yo tengo escasísimo tiempo. Sí, 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 sí. ¿Cómo das con Leandro, cómo das con Gourmet? ¿Se acercaron ellos, te acercaste vos, te llevó alguien? Lo que yo quería en un principio era, Leandro es el dueño de la editorial, lo que yo quería era encontrar una editorial exactamente como esa, que agarre el libro, que lo potencie, que lo corrija y que lo distribuya, sobre todo necesitaba que esté en manos de otras personas, la distribución, porque para tener en mi casa una caja con 50 libros y vendérselos a conocidos míos y insistirle, che, comprame un libro, eso no es lo mío, o sea, yo no sé vender las cosas, así que necesitaba alguien que sí se ocupe de llevar los libros y la verdad que el trabajo de Leandro, que además de editar los libros, no sé, hace mil cosas también, y lleva los libros a todos lados, no sé si lo lleva él, si lo contrata un camión, no sé, pero está en todos lados, en todos lados está el libro, por eso, si lo quieren conseguir, Ramones en Argentina, es de bastante fácil acceso, está en las librerías, sobre todo en las cadenas que te encontrás en los shoppings o en Casi Corrientes, están después, sobre todo en las librerías independientes, también está, porque ahí sí es el... Eso, justamente también, parece que es un sello independiente, contracultural, pero también que tiene ya un ingreso y está instalado, de alguna manera, en las grandes librerías, como decías vos, lo puede encontrar. Exacto, en las librerías independientes ya está, pero, viste, hay gente que puede pensar, bueno, si por ahí no lo consigo, pues no sé cuál es la librería independiente, si no sos de las personas que concurren a librerías independientes y ya saben y tienen su lugarcito, en las librerías, en las cadenas grandes está también, así que se consigue fácil. Estamos charlando con Cococcio Barberici, vamos a escuchar un tema de Ramones y ya venimos. Usted se ha comunicado con el Jardín de los Presentes, por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola amigos, ¿cómo están? Hablan Abuel de la Perrera, los quería invitar mañana, 24 de mayo, 23 horas, en la avenida Madero, 1343, Ruta 26, en Delviso. Vamos a estar rockeando ahí con unas bandas amigas, así que bueno, les mando un saludo grande, están todos invitados. Un abrazo. Este es parte del Jardín de los Presentes a la mitad, 22-01, este jueves 23 de mayo del 2019, y seguimos charlando un ratito más con Cococcio acerca de este libro de Ramones en Argentina, y pensaba también, Cococcio, que te metiste también con una banda, con una vaca sagrada, una banda que también, digo, tienes muy querida y también tiene unos fans muy particulares también, algunos fanáticos, algunos extremos, y yo no sé cómo, qué te ha ido pasando con eso, eso es como las críticas, porque me imagino que habrán puesto comentarios, me imagino que se habrá acercado gente, ¿qué te pasó con eso? Bueno, obviamente todas las personas conocen a alguien que tiene una mejor historia de Ramones para contar, y no, tendrías que haber hablado con tal que, no sé, una vez comió un sándwich con Joey. Bueno, eso hay, existen, y para mí está bueno que no estén en el libro, porque son anécdotas súper personales que le ocurrieron a muchas personas, y que son valiosas para esas personas, y a mí me gustaría tener alguna anécdota comiéndome un sándwich con uno de los Ramones, pero para mí todo ese tipo de anécdotas que sé que existen, y obviamente mi intención no era meter todas las anécdotas existentes, porque no es un libro de anécdotas, me gustaba que no sean parte del libro, porque eso es parte de una historia personal más que del libro, todas las historias que tuve que meter en el relato, son historias que te pueden acercar a cómo eran esos días de Ramones en Argentina, porque eso, viajar en un ascensor con Joey, con Marky, encontrarte a CJ en, no sé, en la radio, eso le podría pasar a cualquier persona en cualquier parte del mundo, es cuestión de suerte obviamente, de estar ahí, pero en realidad un viaje en ascensor con uno de los Ramones puede pasar en cualquier parte del mundo, obviamente está buenísimo, pero no me contaba Ramones en Argentina, entonces las anécdotas que fui recuperando, de alguna manera u otra, reflejan que de esa manera se vivía los días de la banda en Argentina, de parte de los fans o lo que sea, pero es importante contar que no es un libro de anécdotas, no son gente recordando a los Ramones, es un libro que hace una crónica de cómo fueron esos días, y bueno, obviamente me encontré con ese tipo de gente que conoce a alguien que tiene la mejor historia de Ramones, y están buenísimas, me conozco muchas historias así, y me parecen que están muy buenas, pero no eran las historias que yo iba a buscar, y lo que sí, bueno, quería exponer el libro a los fans duros, que son los que, los que ahí sí te marcan errores reales, si tenés, si es que hay, si era un martes y era un jueves, en realidad fue a la noche y no a la mañana, son datos que ayudan, eso sí, si está tan mal el dato, y esta gente lo tienen porque son muy obsesivos con la banda, como puede pasar con otras bandas, pero digamos el fan duro no tiene piedad, y si está mal un dato, quizás ya se bloquean y es tipo, este libro está mal, pero bueno, no ocurrió, y sé que lo leyeron fans realmente duros de morir, demasiado duros para morir, que lo leyeron y aparentemente no me dijeron nada, porque si no, obviamente te lo dicen, esto estaba mal o esto se erró, exacto, yo aprecio mucho eso, por suerte no pasó, y eso que lo leyeron, o sea que obviamente sale un libro de Ramones, y cualquier fan de estos, porque yo soy uno, lo va a querer consumir, y cualquier libro de Ramones que aparezca, lo vamos a tener, y por lo tanto, sé que eso, digo eso porque existe un grupo, así como existen con cualquier otra banda, pero es como que ayudan también a mantener un nivel de precisión en los datos que es necesario, o que yo por lo menos buscaba, yo no quería que sea un libro que esté en los datos mal, obviamente, así que bueno, aprecio que los comentarios fueron generalmente positivos, estamos hablando siempre de gente muy, muy obsesiva con Ramones, y sé que bueno, que les gustó, y que no había nada malo para decir, y lo bueno para decir me lo dijeron, así que estaba, estoy confiado en que por lo menos tengo los datos correctos. Que no es menor también para mi libro, no es menor, para nada. Perdón, aparte es un libro que no hay opinión, o sea, yo no aparezco como desde mi punto de vista, no existe mi punto de vista, o por lo menos expresamente, no es que yo intervenga en el libro, y doy alguna opinión de cómo fue un show, o como sea, la intención desde un primer momento era que, cómo fue el show, me lo cuente en otras personas, que sí estuvieron ahí. Así que, en ningún momento van a encontrar una opinión mía, en cuanto a algún tema, o un adjetivo calificativo, que no corresponda, porque en realidad, los que cuentan las historias, los que ponen los calificativos, son los testimonios. Cococho, decís que sos fan de la banda, naturalmente, te gusta Ramones, te gustó Ramones siempre, y la pregunta es, si te pasó en algún momento, que te confrontó eso, con lo que ibas recibiendo del testimonio, con tu fanatismo, porque uno también, a veces se hace una idea de una banda, la idealiza muchas veces, ¿te pasó algo de eso? ¿Te confrontaste en algún momento? Sí, y si no hubiese pasado eso, no me hubiese gustado escribir, o hubiese detectado, que no estaba del todo hecho el trabajo, si no me hubiese pasado eso, si no me hubiese encontrado con, con historias feas, o con historias, por lo menos no feas, pero sí, con, no sé si decir los valores, pero, pero si no me hubiese confrontado con la realidad de la banda, no, no hubiese tenido mucho sentido, o sea, esperaba encontrarme con cosas que me sorprendan, y que, con las que no esté de acuerdo, y con las que, actitudes, digo, no, no soy nadie para, para decirle a los Ramones qué hacer, pero, digamos, cosas que te sorprenden, o que, o que decís, bueno, qué cagada que este tipo sea así, estuvieron, dieron vuelta todo el tiempo, y, bueno, supongo que no hubiese, hubiese, o mejor dicho, hubiese detectado que el libro, el trabajo no estaba tan bien hecho, si no me hubiese pasado eso, así que, después, una etapa de trabajo posterior a la escritura, fue la de, la edición del libro, que eso fue, estuvo a cargo de Roque Casiero, de Página 12, y de Silencio, silencio.com.ar, que él, lo que yo le pedí a él, era que, bueno, aparte de una edición, del libro también, preste atención a si se me escapaba el fan, ¿no? Que el fan, yo no lo quería dentro del libro, entonces, si en algún momento, me ponía muy generoso con la banda, que me avise, generoso gratuitamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que me avise, o en qué lugar estaba fallando, quería yo tener otras visiones del libro, para que no se escape, eso, también participó de, de la corrección Pablo Plotkin, de La Nación y Rolling Stone, que, bueno, así que ahí tenía, en dos etapas distintas de, de, del proceso, tenía, bueno, dos periodistas, que, bueno, además de tener mucha trayectoria, también, son obsesivos, como me gustaría a mí ser, o que el libro sea, entonces, sabía que, si pasaba el filtro de uno, era porque estaba bien encaminado, y por las dudas tenía el otro filtro, y, y ahí sí, no se podía escapar, ya más, más de, más de dos personas, de, 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 de este, digamos, con mucho oficio, no me iban a, no me iban a dejar pasar el, el, al fan, digamos, así que el fan, no aparece, por suerte, porque era, no, no lo quería yo. ¿Y el fan es muy distinto al que escribió el libro, Tocacho? No sé si es tan distinto, pero, no, no, no lo sé, la verdad, hace mucho no escucho, no escucho un disco entero, completo, sí, pero, pero bueno, los, los tengo ya, gastados a los discos, claro, y, pero bueno, sí, es obsesivo, porque tengo todos los discos, una y dos, tres veces, en vinilo, en, en, diferentes ediciones, todas las ediciones, sí, no todas, o varias, más de una, por lo menos, todas las que se necesitan, claro, por lo menos, salvo las japonesas, que no, no es un mundo en el que me metí, pero, pero bueno, en ese sentido, sí, soy obsesivo, sí, quiero tener todo, hay algunas, y memorabilidad, por ejemplo, entradas, posters, ese tipo de cosas, o solamente discos, es lo que más, de la banda, no, no tengo mucha memorabilidad, salvo algunas cosas, que me haya encontrado, me haya encontrado por ahí, o cuando los veía, a Marky, o a CJ, alguna firma, de algún vinilo, o lo que sea, pero, pero no, ahí no, porque ahí sí sale el fan, claro, el fan obsesivo, y es tipo, porque tengo una firma de Marky, y no está la de Johnny, Joey, Didi, así que mejor, prefiero no dárselo, para que lo firme, porque, después voy a estar pensando, le faltan las otras firmas, claro, así que ahí, no, ahí estoy, estoy tranquilo, pero, pero sí los discos, por ejemplo, Leap Home, el segundo disco de Ramones, tiene muchas ediciones, con distintas, no, de, con listas de temas distintas, no es que me puse a buscar cada edición, del mundo, pero sí, por lo menos, cada lista de temas distintas, que una es la americana, la inglesa, la europea, y la censurada estadounidense, eso sí, eso tengo todos. Un poco la idea del libro, como decías, Cococho, era relatar un poco, o contar, de alguna manera, los días de Ramones en Argentina, y, a tu parecer, después de haber escrito ese libro, después de haber indagado tanto, escuchado tanto, charlado con tanta gente, ¿cómo podés resumir, los días de Ramones en Argentina? ¿Qué día te puede caer conceptual, de esos momentos de la banda, que estuvo tan presente, y que sigue estando tan presente, acá entre nosotros? Días, que no se repiten, o no se repitieron, quizás en algún momento, se repitió un caso particular, pero, son días que no se, no se, no se repiten, porque, la banda venía y tocaba, durante una semana completa, todos los días, se asemeja más a una, no sé, a una compañía de teatro, más que, más que de música, porque ni siquiera ahora, las bandas vienen, y tocan una semana completa, acá, tocarán dos o tres veces, como máximo, o después ya empiezan a ir a, a otros lados, pero, pero no, cinco recitales seguidos, seis, no, no, no pasa, incluso hicieron un, un estadio, el estadio de Vélez, y después un obras, por las dudas, porque no sé, no sé por qué, pero si se hacen un estadio de fútbol, para, ¿cuál es la necesidad de, de obras sanitarias? Bueno, lo hicieron, así que eran, eran días así, los, la, la gente que, que iba a ver los, los shows, terminaba el último show, porque iban a ver los, tres, cuatro, los que, la cantidad que sea, y ya empezaba a ahorrar para el año siguiente, porque sabían que volvían, por lo tanto, era, era algo, una relación muy cercana, entre los fans y la banda, por eso, terminaba, terminaba el último show, y ya estaban pensando en que, ya tenían que empezar a, ahorrar, porque aparte, el público de Ramones, no era un público, con mucho poder adquisitivo, entonces tenían que empezar, o, si, si trabajaban, ya empezaban a reservar una parte para las entradas, y si no trabajaban, ya tenían que empezar a ahorrar, y ver de dónde, de dónde agarrar, para, para no perderse el año, el año siguiente, porque no querían una sola entrada, sino querían las tres, las cuatro, las cinco, todas las que, las que sean posibles, todas las veces que puedan, verlos, los iban a ver, eso, yo creo que, siguiendo en el término del, digamos, el movimiento punk, lo, lo veo algunas veces en, en las visitas de Dito Tenhausen, cuando vienen y hacen, no sé, cuatro o cinco shows, acá en distintos lugares, y, son un poco los herederos quizá, también un poco, la mística al menos, ¿no? digamos, y, lo veo ahí que, que es, estamos en días de, de, de los Hosen, ¿no? Se siente como eso, eh, te los podés cruzar por la calle, te pueden estar haciendo cualquier cosa, tocan en un lugar chiquito, termina y por ahí tocan en otro lugar, eh, eso es un poco, por lo menos lo veo un poco similar, pero Ramones lo llevaba a gran escala, porque realmente tocaba, era una banda, eh, con, con historia, con muchísima historia, fundacional del punk, y entonces era una banda muy importante, que quizás, los Hosen, por más que sean, una banda recontra convocante, acá en Argentina, y en Alemania, y en Europa, Ramones obviamente está un poco más, eh, más, más arriba que, que ellos en, en la, tipo, en el ranking del, del punk, eh, así que si, el nivel de importancia, claramente supera a Ramones, no es que, no es que lo, lo que pasa con los Hosen, sea similar, pero bueno, algo así, para que, para que se entienda, es así, como, como veo yo que eran los días de, de Ramones en Argentina, y de parte de la banda, también lo mismo, días que no, no repetían en otros lugares, no tenían este, este nivel de, de, popularidad en otros, en otros lados, eso lo dice CJ en la, en la entrevista, que, él no estaba, él, la primera vez que vino, en el 91, salió en el hotel, salió del hotel a caminar, como hacía en cualquier lugar, él era parte del nuevo, así que nadie lo conocía, ni siquiera los, los fans de Ramones, no sé, en Europa, le prestaban mucha atención a eso, y, salió del hotel, dio un par de cuadras, y empezó a notar que la, que había gente, que lo seguía, que lo estaba siguiendo, y no entendía bien por qué, hasta que pasó por la puerta del hotel, de vuelta, y lo agarró el de seguridad, lo, lo metió para adentro, y le dijo, no, sos, sos uno de los Ramones, no podés estar caminando por la, por la vereda, y el tipo no entendía bien por qué, y era por eso, porque había un montón de fans, que, no sé, tenía 30 fans atrás, viendo como, qué hacía, sí, así que, no era, no era, no era parte de la diaria, de la banda, lidiar con tanta cantidad de fans, tan ruidosos, tan, tan, tan de esta manera, que, intensos, ¿no? Jococho, a veces uno de los músicos le pregunta acá, cuando sacan un disco, por ejemplo, si lo volvieron a escuchar, ¿lo volviste a leer? Sí, cada tanto lo, lo repaso, y es como si lo escribió otra persona, así que, me gusta eso, porque, hay veces que tengo que repasar algún dato, ¿no te encontrás a veces ahí, digamos? No, tengo que buscar algún dato, y está el dato, y a lo mejor, sigo leyendo, y hay un dato que no me acuerdo, y digo, bien, qué bien, porque esto, qué bien que lo dejé escrito, porque ya me había olvidado de que había pasado eso, así que sí, se logró separar, lo que está ahí en el libro, que era lo que yo quería, bueno, todo lo que yo sé, todo lo que fui recolectando, durante todos los años, está ahí, y yo me pude, dedicar a pensar en otras cosas. Che, y sentís que, bueno, para ir cerrando, ya agradecerte un montón por esta visita, Cococho, sentís que se terminó una etapa acá de Ramones con esto, o quizá por ahí, te pude haber abierto puertas a otras cosas, por el hecho de la investigación, por esto también de verte, de alguna forma, he encontrado que te hiciste un trabajo, creo que muy bueno, con muy buena repercusión, con el tema Ramones y tu vínculo, sentís que hasta acá estamos, o que quizá puede llegar a haber una, otra chance para poder seguir trabajando encerca de la banda. Bueno, gracias por lo que, por lo que decís en primer lugar, y en segundo, jamás voy a cerrar una puerta que tenga que ver con Ramones, jamás. Claro. No, no va a pasar, o sea, todo lo que, lo que sea, lo que esté relacionado a Ramones, para mí es prioridad, así que no, eh, si aparecen cosas a futuro, si aparecen nuevas ideas, o nuevas. Hasta un guión, no puede pensar también, ¿por qué no? ¿Viste? También, yo soy guionista, así que, eh, pero, eh, jamás voy a, voy a cerrarme una idea relacionada a Ramones, porque no, porque todo lo que hago, o lo que me, o de lo que trabajo, intento que me guste también, así que no, no voy a cerrarle una puerta a eso, ni a, ni siquiera a pensar ideas, o sea, tampoco voy a decir, bueno, ya hablé bastante de Ramones, eso no, no va a pasar, no va a pasar, no creo que pase, y no creo que dejen que pasen, espero, los editores que, con los que trabajo, también, que cada vez que venga uno, me lo enchufen, invito a hacer las entrevistas, si hay que escribir algún texto de Ramones, siempre cuentan conmigo, así que, eso no, no va a pasar. Que proponga el fan, y después les damos, le damos el filtro, ¿no? después que lo, lo ponemos en caja un poco. bueno, notas para hacer hay millones, así que, yo propongo, después cuando haya que hacer, nunca voy a decir que no, yo viajo mucho, así que, me encuentro con lugares de, donde pasaron cosas de, de, relacionadas a Ramones, y siempre, si hay un lugar de Ramones, en el destino donde estoy, voy, y, por lo menos a ver, bueno, acá pasó tal cosa, listo, voy, y veo, veo eso, acá se sacaron tal foto, voy a ese lugar, no me lo voy a perder nunca. antes de despedirte, digo Cocho, repetimos de vuelta, ¿cómo hacemos para comprarnos, para encontrarnos con el libro? el libro se llama Ramones en Argentina, está editado por Gourmet Musical, y, se puede conseguir, en las cadenas de librerías, en, en la mayoría, lo pueden conseguir, no voy a decir, todas las que existen, pero bueno, son las que, las que están más a mano, todas, van, las que se te vienen a la cabeza primero, ahí seguro están, en, en los shoppings, en todos los lugares, después también están, en las librerías independientes, lo van a encontrar ahí, tiene muy buena distribución, así que, y no se agota, eso es una buena, una buena, elección que hizo Gourmet Musical, que es que no, no hago, no agota las tiradas de sus libros, o sea, si se, si se agota, la primera edición, viene una segunda, y después una tercera, pero siempre va a estar disponible, por lo tanto, si alguien está interesado, y no tiene la plata ahora, y la va a tener dentro de seis meses, seguro lo va a encontrar, no es que se va a volver difícil, de, de encontrar, y si no, bueno, por internet también, en, en las páginas, de estas cadenas, lo, lo pueden encontrar, pero, tanto acá en Capital, como en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, debería ser, de bastante fácil acceso, llegar al libro, que además, también es barato, porque estuve viendo, estuve recorriendo, la feria del libro, y creo que no vi, un libro, un libro por debajo, del valor, que son, creo que, está entre 350 y 390, en la feria del libro, estaba en ese, en ese precio, dependiendo si pagabas en efectivo, o con tarjeta, pero bueno, en realidad, no vi ningún libro, por debajo de los 400 pesos, y este si estaba, así que, es, es un plus también. Cocochor Beris, escritor y autor, del libro Ramones en Argentina, pasó por el jardín de los presentes, Cocochor, gracias, gracias a ustedes. Gracias.